Hola amigos, yo soy Moy y les doy la bienvenida a mi canal Orquídeas Puebla y Plantas Exóticas. El día de hoy les voy a presentar a este hermoso ejemplar que es una miniatura y se llama Dendrobium bigimum variedad compactum. Porque la belleza no tiene que ser alta, lo dice el chaparrito, el día de hoy te traigo este Dendrobium. Normalmente los Dendrobium falenopsis tienen la característica de tener cañas que van de los 30 a los 50 centímetros aproximadamente. Sin embargo en el caso de esta preciosura es un ejemplar compacto, es decir, contando maceta y planta a duras penas llega a los 20 centímetros. Ahora te voy a platicar cuáles son sus requerimientos. Como la gran mayoría de los Dendrobium, él es epífito, es decir, crece sobre los árboles. Recuerda que el hecho de que crezcan sobre los árboles no quiere decir que sea una planta parásita, ya que ocupan el árbol solo como sostén para poder crecer, sin embargo no se alimentan de la savia. Ahora bien, volviendo a él, recuerda que crece sobre troncos de árboles. Eso quiere decir que tú puedes tener un Dendrobium falenopsis sembrado en un tronco de un arbolito y de esa manera colgarlo. Sin embargo también ha presentado una gran adaptabilidad a sustratos a base de mezcla de piedra con corteza. Así es que si tienes un Dendrobium falenopsis o en dado caso una belleza miniatura como esta, puedes tenerlo en un sustrato a base de corteza de pino con piedra volcánica o algún otro tipo de piedra. Con respecto al clima, es importante que sepas que lo ideal para él es estar en climas cálido húmedos. Si tú lo quieres para un clima templado como la ciudad de Puebla o la ciudad de México, lo puedes tener y te darás cuenta que en época de calor va a desarrollarse de manera excelente. Sin embargo, la época fría no le va a sentar muy bien. Esto es porque si llega a haber humedad en el sustrato o en la planta como tal, en un clima frío o en una noche fría, va a ser muy fácil que haya pudrición de bulbos y con esto pues ocasiona la muerte de la planta. Por eso no está tan recomendado para climas templados. Sin embargo, si tu área de vida es un lugar cálido o húmedo, él se va a desarrollar de una manera impresionante, va a crecer y va a dar muchos, pero muchos retoños. Algo de lo que la debes de cuidar es del ataque de las cochinillas y los babosos, porque le encantan hacer un festín de ella, sobre todo cuando está presentando retoños nuevos. También te comento que si donde lo tienes no hay una ventilación adecuada, va a ser muy común que sea propenso al ataque de cochinillas. Con respecto a la iluminación, a él le encanta, le fascina tener mucha, pero mucha luz. Esto lo puedes lograr cultivándolo bajo una malla sombra para que tenga una luz filtrada o bien posicionarlo en un lugar donde le dé el sol de la mañana o el sol de la tarde. Jamás el sol de mediodía, ya que es muy quemoso y ese le puede llegar a producir quemaduras en sus hojas. Hablando sobre el riego, depende mucho de donde tú la estés cultivando. Puede ser una o dos veces a la semana y también depende mucho del clima que se esté presentando. Ahora bien, lo que sí es sumamente importante es dejar que el sustrato esté completamente seco antes de hacer el riego. Lo que sí te quiero comentar es que necesita mucha humedad ambiental. Recuerda que la humedad ambiental no es exactamente lo mismo a riego. Pueden ir de la mano, pero no son exactamente lo mismo. Más adelante haremos un video con respecto a la diferencia entre humedad ambiental y riego. Hablando de su crecimiento, este tipo de dendrobiums no tienen un periodo de reposo. Es decir, durante todo el año van a seguir creciendo. Por eso es importante que mantengas un plan de fertilización durante todo el año, ya sea a través de algún fertilizante soluble en agua o algún fertilizante de lenta liberación. Si has aprendido, aunque sea un poquito, o te ha gustado este video, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas, ya que eso nos motiva para seguir haciendo más videos para ti. Y como siempre, les deseo un excelente cultivo. ¡Suscríbete al canal!